No mames wey, que partido de Aristegueta Hack trick de Aristegueta amigos Amigos, antes de empezar el video los invito a que se suscriban al canal Espero que nos ayuden a llegar a la meta de los 5000 suscriptores También nos invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, Facebook y TikTok Recuerden que todos los links de nuestras páginas los vamos a dejar aquí en la descripción Y nuestras redes sociales personales también Ahora sí, a empezar con el video Amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez les tenemos las reacciones del partido entre Puebla contra Cruz Azul La jornada 9 de Closura 2022 Cruz Azul que viene de empatar 1x1 de último minuto ante Tigres Y Puebla que viene de empatar contra Juárez también Nuestro gachito Bueno amigos, la verdad es que Cruz Azul hoy presenta muchas, aparte bajas Y un cuadro totalmente eterno Exactamente, Cruz Azul va con curado Entonces son los 11 que presentan los dos equipos El partido ya comenzó y ya saben que si hay goles Aquí se los dejamos También antes de que pase algo interesante aquí en este partido También vimos lo que pasó en Querétaro Es reprochable todo tipo de violencia Lo hemos dicho aquí en el canal Que nosotros tenemos suscriptores de América, Tigres, Monterrey, Atla, Toluca O sea, realmente es algo muy fuerte lo que pasó Hay imágenes demasiado, demasiado Explícitas Y bueno, increíble lo que sigue pasando en pleno 2022 en el fútbol En un estadio que no se pueda ir con familia Por este tipo de animales Es decirle Y también increíble la seguridad del estadio O sea, increíble lo de la directiva de Querétaro Que no haya seguridad suficiente Para poder controlar todo este tipo de situaciones Es muy, muy feo lo que está pasando ¿Cuándo debemos haber algo así? O sea, yo nunca había escuchado de correr al fútbol mexicano O algo así de recuerdo ¡Está! ¡Quick! ¡No mames! ¡No mames! ¡Cómo das fuerza, papi! ¡No mames! Le salió un pase al hijo de la chica ¡No mames! ¡No mames, cabrón! Mira, el Shaggy En lugar de ir por la estrellita, cabrón ¡No mames, jurado! ¡Qué pedo con jurado, güey! Pero el Shaggy, güey, en lugar de ir Bueno, ya ¡No mames, cabrón! Ahí se equivocaron el Shaggy, güey Y jurado Y también Pero el más error de jurado, güey ¡No mames, cabrón! Pero ve ahí Como entre tres sale el pase, cabrón Otra vez perdiendo, amigos Tercer partido consecutivo Que se empieza perdiendo Y a los menos de diez minutos, cabrón Y también, o sea, Romero fue el que fue a presionar mejor ¡Ví! ¡Ví, güey! ¡Ví, güey! ¡Pinche jurado! Error, pues, le puedo pasar a cualquiera Y más al portero Entonces, bueno Sabemos la calidad de Sebas Jurado Por eso Jurado Le exigimos Entonces También el Quick, güey Tiene una solo, cabrón O sea, no mames ¡Pinche cutá, güey! ¡Güey! ¡Pásala, güey! ¡Toma, mames! Lleno de horrores este inicio del partido por parte de Corazú, güey Lleno de horrores, otra vez Todo por inseguridad O sea, en la del Quick Mendoza Tenía que ser gol Tenía que ser gol Estaba solo, completamente solo Yo creo que hasta le daba tiempo de controlarla O mínimo Si te viene así Lo único que esperas es un fierrazo por parte del jugador Y se la da Como decían Le da un dulce al portero de Puebla ¡Gol, abuelo! ¡Vamos! De Santiago Escobar Bien, Escobar Vamos, carajo A balón parado Que suele ser uno de los equipos más efectivos El equipo más efectivo A balón parado, amigos Cruz Azul ¡Qué buen pase de Charlie Rodríguez Escobar Que le gana la carrera al defensa Y bueno Ahí Anthony Que no puede rechazar Yo creo que era un fierrazo, ¿no? Que bueno, ya empata Cruz Azul Pero bueno Los corajes ahí están, ¿no? Los corajes ¡Qué necesidad de este gol de Puebla! ¡Qué necesidad, amigos! Ya estuviéramos 1-0 Mínimo con el del WIC 2-0 ¡Ahí está Santi! ¡No mames! ¡Qué buena! ¡Pinche madre! Santiago Era clara, güey ¡Qué gran pase otra vez de Charlie! Esa era para picarla Ahí está, otra vez ¡Ahí está Santi! ¡Y se la quitó, cabrón! Bueno, amigos También les queremos mandar un saludo A dos de nuestros suscriptores Primero le queremos mandar saludos A Fabricio Espinosa Saludos, hermano Y gracias por siempre comentar En todo En todo el WIC 2-0 Muchas gracias Te mando un abrazo Cuídate mucho Y el otro es para Fernando Marín Hasta León, Guanajuato Saludos, hermano Un abrazo Y muchas gracias por el apoyo ¡Pinche huescas, cabrón! ¡Uy! Le quedó tantito, cabrón ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Cruz Azul! Minuto 34, amigos Y Cruz Azul ya está tocando el área de Anthony Silva Ya es muy peligroso Ya, vamos a ver si en cualquier momento puede caer el segundo gol La verdad es que se está viendo ya mucho mejor Cruz Azul que al principio del partido Solo, güey Increíble, otra vez, hermano Luego, luego, se ve cuando no están nuestros líderes en defensa, amigos Sí No puede ser que esté otra vez solo La verdad, buena jugada de Puebla El Aristegueta fabricó Pero también lleno de horrores ahí Primero Lira que no puede No llega a tiempo Después el Shaggy ahí que no presiona Y luego, ¿cómo lo dejas entrar? A placer, güey O sea Mira, el Shaggy, güey Lo espera, güey Todo el tiempo espera que dé el pase, güey Ahí escobarra por él, güey Y mira, ahí Lira, güey Tampoco lo presiona, güey Tampoco presiona, güey Fue Lira Escobar y este ¿Cómo se llama? El Shaggy Martínez En lugar de que vayan por el balón, güey Lo esperan, güey O sea, lo dejan sacar el pase, cabrón La verdad, nada que hacer para jurado ahí Qué golazo de Aristegueta Pegadísima Pues bueno, amigos Ha empezado el segundo tiempo Hay un cambio por parte de Corazul Sale Huesca Si entra en Tuna Esperemos que el Brujito Les pueda dar soluciones al ataque Yo hubiera sacado el Quick, sinceramente Porque el Quick, de verdad Que es partido tras partido Es uno menos Pero bueno, esperemos que se pueda remontar, amigos Es increíble que cada partido diga esto, güey Es increíble, pero fácil De verdad, qué fácil se perfilan los jugadores Qué farsis llegan al área, güey O sea ¿Cómo saca un disparo ahí, güey? Ay, no me... Qué desesperación Qué desesperante con estos güeyes No, ve Ve, güey Ve, cabrón O sea, ve, güey Ve eso, güey No es posible Qué, güey, no entiendo Cabrón, no entiendo ¿Por qué fijas al Quick y al Shaggy, güey? Son dos jugadores, güey No somos el puto Mazatlán, güey No somos jugadores, cabrón Pues bueno, amigos Minuto 70 La verdad es que Cruz Azul No se está jugando nada otra vez Puebla Se asocia mejor en el campo Se ve más cómodo Siempre hay un pase a un compañero Que lo apoya Cruz Azul no y la... O sea, gana hasta los rebotes Cruz Azul está desconectado Este segundo tiempo está perdido Como lo dice Paco Villa Reynoso descompuso totalmente a Cruz Azul O sea, es increíble los cambios que hizo Pero, vaca, güey No le mete fuerza al balón No mames, vaca No mames, güey Qué partido de Aristegueta Hack-trick de Aristegueta, amigos Pues la dieta en Puebla jugó, güey La dieta es de reconocer Partido Te Cruz Azul infame No mames, güey No podemos ganar del palo, güey Solo, güey Solo remata Si entra El jugador que se entra, güey Solo, güey Prácticamente solo Baca ni siquiera intenta presionar Para que no saque Y Aristegueta, güey También solo, güey No, no, no mames Bueno, amigos Se ha acabado el partido La verdad es que el Puebla nos dio un baile así De sencillo Hoy Cruz Azul Ninguno de los jugadores se vio Para nada bien Todos fueron exhibidos Es importante También decir que Reynoso hoy se equivocó Y fue también factor Para que este equipo no funcionara En el segundo tiempo, ¿no? Los cambios que hizo Es increíble O sea, yo no me explico Cómo le das la oportunidad todavía al Quig Y al Shaggy Que realmente no te genera nada O sea, más el Quig, güey Ni la defensiva Ni la ofensiva, cabrón O sea, no entiendo Si no hay un joven En esos en la cantera Que realmente ponga más garra Más corazón Más nivel O sea, de verdad no entiendo Huescas lo estaba haciendo Mucho mejor que el Quig Y lo sacó Sí O sea, güey Luego saca a Lira, güey Saca a Charly A Santi, güey Y deja al Quig, güey A Shaggy No mames Mete línea de 5 Y bueno La verdad es que El Puebla por su parte Qué equipo es La verdad Sí Lo que está haciendo el Arcamón Es para destacar Y yo creo que el Puebla Es merecido Merecido a donde está Yo creo que es el equipo O uno de los equipos Que mejor juega actualmente Pero el Corazulo Y hace tres partidos Que no se juega nada Sí, o sea Hay que Bueno, en el primer gol Se equivoca jurado También el Shaggy Es este Gran colaborador En ese error Este La verdad que A destacar Todos los que jugaron En el Puebla O sea Se asociaban Muy bien Encontraban Un compañero siempre Y Pues en Cruz Azul Parecían todos perdidos Y Reynoso La verdad Para mí Es el gran culpable Porque él Bueno, él es el responsable De que pone a los jugadores A quién Va a jugar un partido Y También O sea Le das casi 80 minutos Al Quick Y 100 Perdón 90 Y al Shaggy No mames También Un jugador que no te aporta nada Y lo pones de contención No mames Y luego también Los estos Este Revulsivos Los cambios Pues no nos generaron nada O sea No se conectaba Ninguno La defensa estuvo Muy mal hoy Y falta confianza Y nos hizo Muchísima falta Rivero Y Corona La verdad Fueron Bueno, serían Este Los más importantes De las bajas Que tuvimos El partido de hoy Sí, la verdad es que Entiendo que Bueno, como lo dije Pues Muchos partidos En tan pocos días Pero Y Obviamente Tienes que hacer rotación Pero Se equivoca Se ha equivocado Reynoso Y Un punto De nuevo Posible Se hemos sacado Y eso Milagroso Por la jugada Que hizo Santi El miércoles pasado También son Siete goles En tres partidos Amigos Siete goles En tres partidos Muchos goles Lo que están Dejando hacer La defensiva Los primeros diez minutos Pues bueno amigos En la semana Vamos contra el Montreal Quien en la Azteca Tiene que ganar Tiene que ganar Pues se tiene que ganar Contra Santos Contra Y bueno Contra Puebla O sea De locales Tres derrotas Consecutivas Es increíble Pero bueno Espero que les haya gustado El video Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Comentar y suscribirse Amigos Comentenme Es momento de escucharlos Nosotros nos vemos En un próximo video Bye